Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenido de nuevo a The Hunter Call of the Wild y estamos en Parque Fernando una vez más y os preguntaréis por qué estás en Parque Fernando de la vez si hace un par de vídeos estabas en Parque Fernando pues por la sencilla razón de que quiero buscar ahora en este vídeo Ciervo Mulos en este mapa en el vídeo anterior estuvimos buscando Ciervo Mulos por el True Rags de Ciervo Mulo que era nuevo, el True Mule estuvimos buscando Mulos por Silver Rich Pigs ahora vamos a buscar Ciervo Mulos por Parque Fernando porque más o menos controlo dónde están y en Silver Rich Pigs pues como es mapa nuevo entre comillas pues no sé exactamente dónde puede llegar a estar aquí más o menos me lo conozco de hecho donde estamos por aquí abajo tiene que haber alguno quizás, vamos a echar un vistazo primero aquí abajo aquí hay bastantes guayas, eh mira, Ciervo Mulos para allá y otro Ciervo Mulos, vale vale, un par de Ciervo Mulos iguales se han ido para el norte nos interesa, nos interesa ir al norte porque no va el aire para allá muy viejo anda la vuelta aquí en serio entiendo que todo el patio que he hecho para volver atrás a ver, aquí hay otra huella vale, este es grande vale, el cambio de planes sigo este, vale todo apunta a que está en el lago bebiendo vaya vuelta me ha hecho dar, chaval estoy viendo algo ahí que se mueve, ¿puede ser? sí no es muy bueno, eh oh, me ha visto ya cinco media, míralo es malisísimo, tío ese lleva pinchazo vale, vamos a hacer un pequeño seguimiento vamos a cazar todos los Ciervo Mulos de la zona machos, por supuesto y a ver si contamos un rango 6 yo espero que sí aquí está el nuestro, que está herido, creo oh, vaya mierda de herida le he hecho a ver, tanta tanta planta, tío flipas, nada se nos va, eh, a ver es una hembra flipas lo que ha echado a correr el otro mira, lol a ver si se muere ya hostia, que duro le he disparado de mala manera, eh va a tratar de morirse muchísimo, eh lol hola ¿qué tal? jaja, hasta luego homo plato izquierdo y pelvis dos tiros malísimos hola no me ataques, por favor a ver vale, aquí está no se ha perdido de vista, tío fácil hay un pelaje especial ahí al final, eh otro 5 media vale pues este 5 media va a caer y quiero este parece un harinoso de ciervo mulo no está mal espérate que hay otro, eh otro macho otro 5 media pero de de peso menor así que este mejor bueno, de peso menor no hay tanta diferencia en verdad este está como bugueado está entre el árbol y la hembra y no puede pasar y aquí pues ya, a ver montonazo levanta un poco la cabecita eso es vale ahí lo lleva pinchazo vale cae está cayendo agresivo lol que viene a por mi chaval directamente ¿te te imaginas todos esos en modo agresivo? me tendría que esconder me tendría que esconder que flipas aquí viene otro a ver no vale, vale huyendo huyendo vale me quedo con tu alma le he tirado la he tirado la flecha roja ¿no? sí, vale la tenía equipada y no me acordaba pulmón izquierdo le hemos dado tres disparos pues a la mierda ¿no? daba oro al menos tampoco así que me da igual mira, mira, mira ¿has visto lo que ha hecho? cada vez que venga al parque Fernando lo suyo es siempre un botiquín ¿vale? un botiquín es algo necesario puntas nueve hostia, es curioso sí esto tiene una punta más vale, nada te quedas aquí en casa haciendo cosas raras antes de irte y el resto de la manada no sabemos si va a volver vale los búfalos sé que sí pero el harinoso me llama la atención los putos búfalos se ponen agresivos y no están atentos a ellos por ahí fijaos lo que me ha quitado de una bueno, a veces te quitan más a veces te quitan menos a veces te quitan media vida a veces te matan directamente pero bueno ahora mismo no sé dónde han ido tío a ver las voy a hacer como los apuntan para allá ay, que quiero cazar al desvelazo especial están aquí a ver primero recargo no es el que aparca uno bueno así de casualidad y no tenga balas para disparar vale la hembra de pelaje especial no la veo tío aquí hay una ahí está la otra vale atenuado hay una rinosa escucha a lo mejor me la he imaginado yo de lejos ¿sabes? tú ¿de dónde apareces tú? mira un 6 difícil madre mía chaval que den por culo a la hembra herinosa a lo mejor es que yo me la he inventado de lejos madre mía un 6 difícil bien hemos encontrado uno tío este ha venido de sorpresa a ver para que la mire todas para que eres precioso tú también te doy dos por si acaso vale no sé si son la misma manada a lo mejor no son la misma manada porque que aparezca un 6 difícil es decir el bombolo así de gratis ¿cuántas puntas tienes? a ver a ver si el juego no falla a ver puntas tiene una dos tres cuatro cinco seis vale seis y aquí tiene siete ocho nueve diez once doce tenía que tener doce puntas vale nos ha dado un oro por muy poquito es difícil pero hostia es que es muy notable yo sabía que no no sabía que no porque los diamantes no sé por qué tienen algo especial que te dicen que son diamantes no sé es a lo mejor son mis casi ochocientas horas de juego no lo sé pero cuando lo he visto no lo he celebrado os habéis dado cuenta que yo no lo he celebrado he dicho hostia un ciervo tal yo puedo decir posible diamante y tal pero no vale este se veía muy no sé las coronamentas muy finas probablemente son más gruesas quizá más largas incluso un poco más oscuras ¿no? te da a entender ahí que es súper súper maduro súper adulto ¿no? el animal ya hemos sacado el mito del 6 difícil a mí me habéis pasado muchas fotos me habéis pasado tal pero yo quería verlo con los propios ojos ¿vale? ya lo hemos visto el mulo está en rango 6 difícil desconocemos el porqué pero bueno tendría sentido que el 5 media tuviese la coronamenta de 6 a 8 puntas y este de 10 a 12 el 6 difícil ahora bien que metan a este de peso máximo junto con el 4 pues es un poco putada ¿vale? es un poco putada pero digo este ha sido precioso ¿eh? este ha sido precioso tío la verdad que yo era feliz solo con verlo pero bueno sabéis que si yo encuentro un animalazo así pues lo suyo hola pues lo suyo es cazarlo ¿no? no sé si hubo la tontería de que había un harinoso ¿eh? de verdad aquí están las demás tío tú tío la sangre del otro es verdad es verdad es verdad que que caza otro aparte del 6 se me olvidaba ¿eh? he visto la sangre vamos de casualidad me la he imaginado yo o no son la misma manada una de dos ¿eh? una de dos atenuado ya tengo no sé si estará el atenuado en macho pero no sé es curioso eso hay peleajes que a lo mejor nada más que aparecen en la hembra vete tú a saber tío ¿vale? es que también se ve bonito tío puntas 8 a ver 4 y 4 vale es que no sé por qué me dio la sensación editando el vídeo anterior este no ¿vale? el anterior el primer ciervo que cacé creo que las puntas las contó mal búfalo de agua muy viejo tendría que cambiar de zona tío tendría que cambiar de zona porque hostia escúchame está gordico ¿eh? ahí eres tú está pinchado un mítico de búfalo Dios tío me encuentro los legendarios los míticos así como el que no quiere la cosa ¿eh? a ver no la verdad que si yo veo una huella y puedo conocer el peso máximo la voy a seguir ¿vale? ahora que el animal sea bueno o malo ya no depende de mí pero yo la huella la sigo me disparo el pulmón en segundo estómago perdón en fin vale seguimos aunque no sé voy a ir suroeste si suroeste aquí también hay ciervo mulo tío tengo que decir el lago ¿os acordáis? yo siempre digo que esta zona búfalo todo esto también ¿vale? pero aquí ya se mezcla un poco puedes encontrar ciervo mulo no sé si obviamente cercetas coloradas mientras haya agua vas a encontrar cercetas y no sé si se pica pero es por aquí también ¿eh? a ver si se pica pero vale aquí te la puedes encontrar por aquí aunque ponga la zona de descanso aquí la puedes encontrar andando por aquí perfectamente aquí tenemos uno a ver si puedo hacerlo rápido eh aquí hay otro vale voy a intentar en el corazón pero no le he dado en nada me parece no te vayas vale le he dado ah no está la hembra espérate hay un par de machos y un par de hembras uh ha faltado penetración tío mira 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 que tiro chaval tocando todo desde atrás así penetra todo y toca todo sin embargo así no llega al corazón ay en fin no pasa nada cosas del juego estás solito estás solito no es raro porque hay más guayas aparte de las tuyas y pesas poco pero me quedo con tu alma espérate está el árbol en medio no me fío está alerta ¿sabes? alerta 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 toma alertame esta vale voy para ya recogerte que te va a morir casi ya wow ah me pensaba que me estaba mirando de frente y se había dado la vuelta ha hecho que está así cuando lo lo perfila el contorno de lejos que no se ve pensaba que estaba así o sea en plan estaba así el animal pues yo pensaba que estaba así ¿sabes? vale hasta luego mira que vistas hay aquí tío adiós búfalos quiero digo yo y os vais ah mejor mejor mira uh hola bonito vale y aquí hay más huellas que suben parece ¿no? estos son los búfalos y aquí más huellas más huellas huellas más huellas más huellas 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 joder este lago es que es la hostia que hay de todo tío es que en este lago te encuentras toda la fauna del mapa mira se ubica por ahí infiltrado huyendo todo es normal lo raro es que no se me haya tirado ninguno a mí mejor mejor que descanso hay una hembra por aquí corriendo creo ah hasta aquí sí vale nada vive vive mientras pueda en esa dirección de peso máximo vamos vamos hay hembras por aquí vale está aquí tío madre mía tiene buena con la menta un rango 4 chaval y tiene esa con la menta tan bonita es gris hay de cara a ver es de 4 puntas tío bueno de 8 me refiero a 4 y 4 vale pelaje gris no sé si tengo el pelaje gris de ciervo mulo pero para mí vale si repito pelaje pues nada lo colocaré en distintos sitios de la sala de trofeos la cual tengo pendiente todavía de de enseñaros la verdad que tengo muchos trofeos sin colocar tengo que pegarme el viciote bueno mira tío una manada por ahí ahí tenemos otro macho vale vale se nota que Parker Fernando más o menos me lo conozco donde puedo encontrar ese pomul y tal pues eso tan nervioso y tal quizás haya algún macho mejor que salir corriendo porque estos están ya tranquilos tío estos son huellas viejas han pasado por aquí hace un rato hay hembra macho y no sé qué más la verdad que me está aburriendo un montón esto de encontrar huellas están tan separadas tío uno va para cada lado mira esta está uff madre mía vamos a seguirla nada estamos teniendo suerte de encontrar huellas de peso máximo pero el animal puede ser rango 4 perfectamente vale aquí lo tengo nada cinco y media chicos a ver si puede venir con el reclamo está nervioso pero si se acerca eso que me llevo mira como va a asomar la gobernamenta por ahí está viniendo vale chicos pues nada vamos a dejarlo por aquí ya hemos pillado dos cinco y media hemos pillado seis un montón de cuatros bueno habrá algún cuatro que no hayáis visto pero he cazado varios cuatros y es un puteo es un puteo muy gordo que un rango 4 siendo el máximo seis ahora también comparte peso máximo tío lo hace más difícil vale lo hace más difícil pero bueno hay que tener suerte y y ya está vale vamos a ver este tiene tres y tres puntas nada más bueno si aquí tiene un si va a ser de ocho vale 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 a ver que bonito tío ocho puntas sí pelaje rubio también vale voy a disecarlos por tener unos cuantos porque estos buenos sí madre mía tío y se va bueno amigos nos vamos por aquí el resumen ha sido pues cazar ciervos mulos nada más buscar ciervos mulos seguir huellas cazarlos ver un poco el true react saber qué tal el número de puntas es lo único que miro yo realmente y nada el rango 6 no nos ha dado diamante pues por un poquito bueno se ve que dentro del rango 6 también hay una variación en plan puede ser un rango 6 muy malo un rango 6 muy bueno el rango 6 muy malo pues no da diamante vale esto de un rango 6 medio o muy bueno te va a dar diamante yo creo que pues que se ha asegurado pero bueno el tema de las huellas es lo único que no estoy de acuerdo no me parecería mal que dejaran al muslo con el rango 6 de máximo vale no me desagrada va a ser un poco de cambio al juego no que todos tengan 5 medios sino que haya uno que llegue a 6 vale me puede parecer bien pero que me parece mal es si tú ves una huella de 175 a 210 esa huella pueda ser de un rango 4 súper malo ya ahí da un poco de asco seguir esa huella porque entras en duda no es que hay más probabilidad de que sea muy malo a que sea súper bueno no de rango 6 pues bueno amigos espero que os haya gustado un buen like y hasta la próxima adiós tío ¡Gracias!